Un momento, no te vayas todavía ¡Aleluya! Nadie lo hace pero tú podrías ser especial Toda esa gente se lo ha currado, ¿qué más te dan? Detrás de cada nombre hay un sueño y una historia Este tío está fatal porque ayer lo dejó la novia Solo se reconoce el trabajo a los actores y son los peores Deberían reconocer también a los auxiliares de producción, por ejemplo Sí, díselo, este es Juan, apenas cobra pero cree que esto le va a venir bien para el futuro Claro que sí, Juan Seguro que no has visto que hemos metido a Patrick Suárez Te habrías dado cuenta de que lo escribimos mal En realidad nadie sabe cómo coño se escribe Patrick Suárez Yo no lo sé Estos son los agradecimientos, es gente importante Bueno, algunos también son compromisos De los créditos ¿Quién coño es Mario? Dime quién es De los créditos No sé, creo que nos ha dejado algo De los créditos Creo que es el primo de Antonio Velázquez De los créditos No sé, creo que nos ha dejado algo No sé, creo que nos ha dejado algo